Juntos hacemos historia, juntos haremos la transformación Expulsemos los malos gobiernos y la corrupción Tenemos que extirpar esos tumores, tenemos que sacar a los traidores Que ya no estorben los conservadores Saquearon mi país, que la fuerza de Morena se quede aquí Que la esperanza llegue a todo México Juntos hacemos historia, ya estamos hartos de la corrupción Morena, Morena Defendamos la esperanza contra la mafia de la corrupción Morena, Morena Consolidemos juntas la transformación Ya estuvo con el preán y con sus tranzas Juntos defenderemos la esperanza Que con el pueblo entero es nuestra alianza Cuidamos al país Que la fuerza de Morena se quede aquí Hay que seguir apoyando a ya sabes quién Que llegue a todos lados la transformación Morena, la esperanza de México Esos para que se pongan su tranzas Como la esperanza de las escritas